Acá son dos hermanos de la misma mamá, acá son dos hermanos con diferente mamá, pero acá estos dos tienen algo en común y son casi idénticos, son dos gotas de agua. Mis amigos, les hablo a su amigo de siempre, el bigote baby, ya vine de donde andaba, se me concedió volver, si, se me concedió volver una vez más aquí a Bigote Baby News y le pido que se suscriba a nuestro canal y recuerde ahí, márquenle a la campanita para que le recuerde cuando subamos un video, eh, suscríbase. Y muchas gracias. Bueno mi gente hermosa, vamos a hablar en este día que Manuel José y Sarita tienen algo en común, muy sencillo, y si, tienen algo en común porque pues vienen del mismo padre, pero también tienen la misma educación que José José, porque ellos se llevan en la sangre, ellos se llevan en los genes, eso no se puede imitar. Con eso se nace, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de, las expresiones y todo lo que usted quiera. Pero, me puse a pensar en algo muy común, raza, si, en algo muy común que tienen ellos dos. Que cuando Manuel José habla, uuuh, es como una pólvora, están todas las carrapatas y chinches, víboras, allá están. Entonces cuando Manuel José habla, fum, raza, se espantan y empiezan a sacar comunicados y empiezan a hablar aquí y empiezan a tirar el carrilla y empiezan de aquí y de allá, raza. Por todos lados empiezan a atacar a Manuel José cuando él habla o da una declaración. Y mientras Manuel José no está hablando, pues usted sabe que todos están ahí como de alguna manera siempre tirándole carrilla. La oposición, vean, yo le llamo la oposición de Manuel José que siempre está atacándolo y insultándolo y diciéndole de cosas y todo lo que usted ha escuchado y lo que hemos hablado aquí en esos videos, raza. Pero cuando Manuel José habla, es como si fuera una bomba, raza, una bomba que explota, una bomba con palabras que de alguna manera que cada que él habla, pues todos se molestan. Y más, ya sabe quién, ¿no? La familia noreña o noroña o por ahí el asunto. I confuse sometimes. Entonces, raza, ¿por qué? No sé. Porque cuando Manuel José nos ha comunicado y nos ha dicho que no le gusta andar en mitotes, no le gusta andar en chismes, que si aquel dijo esto, que si aquel dijo esto, que si Carmelo habló esto, que si Marisol dijo esto, que la señora Anel platicó esto de él y eso, a mí no me gusta andar en mitotes y en chismes. Pero cuando Manuel José habla, raza, huel a mano, como le dije hace rato, las chinches empiezan a alborotar y empiezan a picar en las redes sociales y empiezan a aventar su veneno y empiezan a hablar por todos lados. Y bueno, porque Manuel José tiene poder en sus palabras, porque de alguna manera van a buscar la forma de atacarlo por lo que dijo. Ya ve todo el despapalle que se armó con eso de la prueba de paternidad y cómo lo atacaron, cómo lo juzgaron, cómo se le echaron encima. Ya saben, los mismos periodistas de siempre, los chayoteros ahí del grupo Imagen, de Televisa, de Ventaneando, del güero cabaretero allá a Chimilnolay. Y algunos, como Carlos ahí, el Carlos ese, que más adelante no se pierda el video porque vamos a sacarle la continuación de ese video. Ya ves que hace como tres meses ya han dicho que el esposo de Sarita y más, con el tamas que andamos ahorita de Sarita, que había hecho una cuenta falsa para estafar a la gente y sacar dinero a nombre de José Carmelo, ¿verdad? Bueno, más para adelante, voy a pedir ese video. Bueno, mi gente, entonces, cuando nuestro Manuel José habla, pues se hace un montón de cosas y se levanta la polvo la raza y empiezan a atacarlo. Y no que Manuel esto, y no que Manuel dijo esto, y que es un mal padre, y que porque es imitador, y que pues esto, y porque aquello. Empiezan a atacarlo por todos lados y él siempre ha dicho, a mí no me metan en sus asuntos. Y es lo que ha hecho Manuel José siempre, mantenerse al margen. Porque Manuel José habla cuando tiene que hablar y calla cuando tiene que callar. Y se defiende cuando tiene que defenderse de algunas pitrañas o arañas ponzoñosas que se encuentran aquí en la red. Y por eso, él se defiende como cuando el güero cabaretero en la parca, en la lumbriz parada de Irchiminolay, lo atacó. Y en su momento, Manuel José se defendió de estas calunnias y estas mentiras y este veneno, esta vibra ponzoñosa que había dicho de él. De él, y por eso se defendió. Por eso me estoy diciendo que él sabe cuándo hablar, cuándo contestar y cuándo callar. Algo que no tiene la familia Noroña, ¿verdad? Algo que no tiene. Porque ellos siempre están, hable y hable y hable para que las cámaras vayan a él. Y si las cámaras no van a José Carmelo o a la familia, pues ellos van a ellos. Pero Manuel José no necesita hacer nada de eso. Él sabe en qué momento les va a contestar a toda esa bola de pirañas, a toda esa bola de garrafatas. Porque bien que nos insultan a nosotros. Ah, pero si nosotros los insultamos, ahí sí se ofenden, ¿verdad? Hasta lo reportan a uno, pero cuando ellos ofenden, ellos no dicen nada. Pero cuando uno trata de defenderse, ellos comentan lo que están diciendo. ¡Uh, te acusan de lo peor, Raza! Te acusan de todo. Y bueno, entonces, ¿por qué Sarita tiene la misma manera de defenderse de la gente? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vienen del mismo padre. Y como vienen del mismo padre, tienen todo el derecho de defenderse en su momento. ¿Y cómo le digo esto? Que cuando Sarita habla, igual que Manuel José, ¡uh, fue la mano! Se despierta la polvo, Raza. Miren, siempre están diciendo que por qué Sarita se mantiene callado cuando la familia noroña está atacando, atacándola, atacándola. Y ella, Sarita, sabiamente, sabiamente, Raza, sabe cuándo contestar, cuándo quedarse callada, y cuándo hablar, y cuándo va a trabajar por ella y su familia, Raza. ¿Qué ha pasado ahorita con todo eso, Raza? ¿Qué ha pasado? Sarita se mantenía callada, y mientras esos de la familia noroña festejando, que habían dicho que era la heredera universal, y esas cosas, y tatá, y Sarita, callada, Raza. Callada, 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 y cuando habló, ¿qué pasó, mi gente? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos viendo ahorita? Unos ataques por todos lados contra Sarita, y más por culpa de José Carmelo, que es el causante, es la semilla del odio, aquí en México, que él ha sembrado el odio con todos los mexicanos, para que su hermana quede mal con todos nosotros, pero cuernos, no lo va a lograr, Raza, no lo va a lograr. Entonces, por eso vengo a decirle que ellos dos tienen algo muy en común, es esto, que ellos saben cuándo contestar, que ellos saben cuándo hablar, que ellos saben cuándo responder, que viene siendo lo mismo, pero no están ahí cada rato, no están llamándole a Telemundo, no le están hablando a Univisión, no le están hablando a X, no, ellas saben qué momento va a hablar, ¿se acuerdan cuando le dio la entrevista al pastor? Y no, hombre, al pobre pastor le fue también, uuuh, uuuh, Dios mío, al pastor le empezaron a sacar un montón de cosas, y más el güero cabaretero, ese prostituto de la información, que también tiene su pasado muy oscuro, este, le sacó toda la vida al pastor, que no, que ve, que hizo esto, que ve, no, 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 razonan un montón de cosas, ¿no? Entonces, ellos sí tienen todo el derecho de atacar a Sarita, y cuando uno los ataca, se ofenden, ya ves que se han agarrado entre ellos mismos, entre Lígoras, entre Gustavo Adolfo, y este, Chimén Olay, ¿verdad? ¿Cómo se han agarrado entre ellos? Y casi se comen, y ya ves que la señora Peggy se ofendió porque le dijeron que estaba gordita y fea, ¿verdad? Cómo hacían los agarrones, ¿verdad? Que sea un escándalo. Entonces, todo esto que vengo a decirles y a comentarles, mi gente encantadora, es que cuando estos dos hablan, todo el avispero, empiezan, ¡ay, ay! Empiezan a revolotear, a revolotear, ¡ay, ay, ay! Y empieza, mira lo que dijo Sarita, mira lo que dijo Manuel José, ¡ataquen, ataquen! Y empiezan a vender sus secuaces, a mandarlos para que de alguna manera ataquen las palabras que Sarita ha hablado. Y cuando Sarita habla, por eso le digo, se hace una explosión de tantos comentarios, y de tantos videos, y de tantas cosas que de alguna manera José Joel o Carmelo Bagus o Francisco provoca para que los mexicanos odiemos a Sarita o a Manuel José, y no lo van a lograr, no lo van a lograr. ¿Verdad que no, mi gente hermosa? Somos más los que estamos con Manuel José y Sarita que acá. Entonces, todo esto que vengo a comentarles, mi gente, todo esto que vengo a decirles, es que cuando dos personajes, hazle cuenta, acá son dos hermanos de la misma mamá, acá son dos hermanos con diferente mamá, pero acá estos dos tienen algo en común, y son casi idénticos, son dos botas de agua cristalinas. Entonces, como son tan cristalinas, ¿verdad?, es muy fácil atacarlos. Pues al que está en aguas sucias, pues no se le ven porque está sucio, pero a una persona que está en aguas limpias, le atacan y le ven cualquier cosa. Entonces, como quieren ensuciar eso bonito, empiezan a atacar. Por eso vengo a decirles, mi gente hermosa, que no haga caso de lo que andan diciendo ahí de Sarita, que es la mala, que es esto, que es acá, no sea mala, no sea mala, dicen. Entonces, cuando digo que no se crea de que ella es mala, porque ella no es mala, o sea, no es mala, pero de alguna manera, acá nuestro Carmelo se está encargando de que uno la vea como mala, y no es así, mi gente, no es así. Entonces, por eso le hice este video, que ellos diez, ellos dos tienen algo en común. Los dos, los dos, tanto Manuel José como Sarita, ellos saben cuándo contestar, cuándo hablar, cuándo defenderse de todas las calumnias que se dice en contra de ellos. Y nosotros aquí estamos también, de alguna manera, dando nuestro punto de vista para, de alguna manera, que ellos sientan que no están solos. Sí, aquí en México hay mucho chayotero, mucha garrapata del periodismo, que atacan a Sarita, que atacan a Manuel José, pero no están solos, porque nosotros vamos a estar aquí para dar nuestro punto de vista. Así es que, vamos a apoyarlos, y no vamos a dejarlos solos en todo ese torbellino que José Carmelo ha provocado junto con su mamá y su hermana, por una sencilla razón, porque no los pusieron en el, o sea, en el documento. Y ahí empezó todo, raza. Así que no se pierdan los próximos videos, porque vamos a estar hablando de ese tema. Y lo demás, está dicho, pásenla bien, gózala bien, y así les van a decir a ellos, fuchi, fuchi José Carmelo, fuchi. Entonces, mi gente, pásenla bien, gracias, y nos vemos en el próximo video. ¡No se lo pierdan! ¡Vámonos! ¡Vámonos!